¿Cuántas historias suceden cuando parece que nada pasa? Mándame un WhatsApp, mi amor, que el niña te ve. Buenos días, Megafon. Buen día. ¿Cómo andas? Soy Ale Escalada. Muy buenas tardes, querida audiencia de Megafon Radio. ¿Cómo resisto la cuarentena? Mándame un WhatsApp. Acá en el edificio, mantenerlo desinfectado entre todos los vecinos. Yo limpio con lavandina las botellas de lavandina. A revisar papeles. Me pongo a arreglar mis plantas. Cuidando las plantas y todo, pero... Yo creo que lo peor que estoy haciendo es lo más loco. Es limpiar con lavandina las botellas de lavandina. El picaporte un montón de veces. A reparar cosas que tengo en casa. A leerme algo interesante. Pero bueno, pasa el tiempo. Compartimos nuestra cuarentena en Megafon. Buenos días a los oyentes y a los estudiantes y a los trabajadores de la universidad. 15 52 20 4577. Que entre todos podemos cambiar la historia. www.megafonunla.com.ar